Música Volverá la alegría a enredarse con tu voz A medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor Creo que vamos a lograr mejorar las condiciones de vida de un Montevideo que es muy grande que es muy heterogéneo, que no se puede gobernar desde el Palacio de Ladrillo y que para que realmente se vean los resultados tenemos que hacerlo entre todos los vecinos en todos los barrios de Montevideo, uniendo los esfuerzos En rigor, si no se implementa la descentralización, la participación es más un deseo que una realidad En otras palabras, la descentralización debe servir para desarrollar la participación política y social y para innovar tanto en materia de procedimientos como de contenidos En esos vecinos de esta parte de este video tan querida, tan apreciada Acabo de sentirlo aquí A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos que de la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcón y sin salvar A redoblar, muchachos, la esperanza Que su latino insista en nuestra sangre para que ésta nunca olvide su rumbo Porque el corazón no quiere entonar más retiradas Porque el corazón no quiere